Hola soy Lolita Raidel y en el vídeo de hoy os traigo como es habitual cada año el haul de disfraces de Fashion Nova, así que vamos a empezar Bien, este año os traigo 5 disfraces que tenéis disponibles en la web de Fashion Nova que son impresionantes, o sea, al final os traigo unos disfraces que la calidad es totalmente diferente a lo que estamos acostumbradas cuando vamos a comprar un disfraz pues en cualquier sitio son disfraces con una calidad bastante más elevada, os dejo aquí abajo los links a la caja de información y vamos a comenzar porque es que, wow, tenía tantas ganas de llegar a este momento o sea, ya sabéis que en mi Halloween soy de esas personas pesadas que me encanta el Halloween, las Pookie Season cuando finaliza agosto para mí ya es Halloween, ¿vale? Halloween para mí también es la excusa de, pues, ponerte, cariño, los disfraces más sexys y que tú quieras ponerte, porque Fashion Nova se pasa, o sea, es que se pasa Os voy a enseñar por orden de cómo me los he ido probando estos disfraces porque tengo cosas que decir también, así que primero os voy a enseñar uno que me hizo muchísima gracia, la verdad El primer disfraz que os traigo es la versión sexy de Eduardo Manos Tijeras, o sea, me encanta Bien, estos disfraces siempre se componen por muchas piezas, muchas partes, así que primero os enseño Eduardo Manos Tijeras, ¿no? versión sexy Esto, voy a ser sincera, no es que me costara muchísimo ponérmelo, pero sí que he estado sufriendo un poco porque al final sí que da un poco de calor, la verdad Y estos primeros disfraces que os voy a enseñar son disfraces que os aconsejo poneroslos con alguien en casa al lado ¿Por qué? porque la cremallera que tiene este body, que al final son varias partes el body pues es una cremallera bastante extensa y nada, que pues alguien tendrá que ayudarte a brocharte el body Luego, lo único que sí, esta parte del cuello es un poquito agobiante, o sea, está muy pegada al cuello o sea, obviamente, pero quiero decir, un poquito demasiado Son cositas que os digo para que tengáis en cuenta Luego, el resto, el diseño me parece chulísimo, me parece muy Tim Burton, rollo Todo este tema así como de, pues, las costuras, ¿no? Que me recuerda muchísimo también al traje que usaron para Catwoman en la película de Tim Burton es también mucho este rollo, o sea, con todas estas, ya os digo, costuras Así, me mola Me mola mucho también este tipo de disfraz porque sí que me han puesto como las copas con un poco de pico Me encantan A mí me encantan los sujetadores o todo lo que haga como una forma de pecho picudo porque me parece muy retro, es muy pin-up, es muy vintage Yo tengo un sujetador de pico, o sea, es un sujetador que es como una joyita que tengo y nunca la uso pero que es el típico sujetador que tiene, que te hace el pecho como un pico No sé, es que me encanta ese rollo, me da tan, ese rollo pin-up, me flipa Pues esto lo tiene, es muy gracioso Como veis tiene muchísimos detalles Es un body entero que luego tú te puedes desabrochar por aquí abajo como puedes ver para ir al baño Por ejemplo Y ya estaréis viendo que tiene muchísimos detalles Luego también te trae estas dos partes para que te lo pongas en las piernas A mí me llegaba hasta arriba del muslo, la verdad O sea, es bastante elástico, da bastante bien detalle Y al final hace que complemente muy bien el disfraz, la verdad Porque no es como el bodilla, sino que continúa también un poco de cubrir las piernas Muy guay esto Luego te trae estos dos guantecillos sin dedos Porque luego te trae todos estos detalles Estas cositas que no son... no son de goma espuma, eh Son como... no sé, es un material, como veis, endeble Esto no corta nadie Un material bastante inofensivo como podéis ver Que luego tú te los colocando en cada dedito Porque veis que tiene como sus partecitas para que te los pongas en los deditos Y así creas el efecto, pues, de que tienes todas esas tijeras en las manos La verdad, es el disfraz más cómodo No lo es Yo no podría ser toda la noche o todo el día O lo que quieras hacer con eso en los dedos Pero mira, chica, me parece graciosísimo Puedo una sesión de fotos para yo qué sé Algo en concreto Luego te las quitas, no sé Me parece un disfraz muy guay Está muy bien planteado Pero que ya advierto que no es el disfraz más cómodo de este haul Pero, para que veáis Me parece que tiene muchísimos detalles Y está chulísimo Vale, vamos con un disfraz que yo tenía High hopes, unas high hopes increíbles Que a ver, ni tan mal Pero os cuento cositas El disfraz de Conejita Playboy La calidad de este corpiño O sea, es que parece literalmente un corpiño que me puedo pillar en Fasunova tranquilamente Es un body Ya veis Con, al final, unos remaches aquí Para que tú lo puedas abrir Este sí que se abre por debajo Y al final es, pues, un body de muy buena calidad Por detrás lo abrochas como si fuera un corpiño Yo ya lo muestro así, lo siento muchísimo Porque me lo tuve que quitar Y lo pasé muy mal poniéndomelo Porque al final Es una cosa Que literalmente Tienes que, de nuevo, tener a alguien que te ayude a ponértelo A mí me costó muchísimo ponérmelo, sinceramente ¿Por qué? Porque al final tuve que abrirlo casi del todo Luego yo noto Que no sé si es por la talla No sé si es porque la parte del torso la han hecho muy corta Y mi torso es más largo Yo qué sé Pero me ha costado muchísimo ponérmelo Porque al final es un material que no estira Entonces Yo he pillado la talla 1XL Quizás la 2XL Pues, tía Pues, tía Igual la 2XL es mejor No Una tallita más de lo que soláis llevar Pero Por el resto ya veis como queda Me parece espectacular O sea Es que me parece muy bonito O sea, mirad el material El material es una calidad buenísima Es que de verdad no es No necesita siquiera un disfraz Es que es un body tal cual Es un enterizo tal cual La gracia es que tiene muchísimos detalles Por ejemplo, tiene el cuellito Que es este de aquí, ¿no? Tú lo abrochas Y luego también tienes El lacito O sea, la pajarita O sea, es que es divino Es divino, es divino, es divino Me encanta Luego además también tienes Los puñitos Y encima esto es algodón O sea El cuellito Y los puñitos Son algodón de verdad Son de muy buena calidad Parece una servilleta de un restaurante caro Sinceramente Maravilla Porque esto viene así Tú lo doblas Y pues al final te lo pones así Como tus puñitos Me parece un disfraz Súper sexy Obviamente Hay algo más sexy Que una orejita playboy Aunque tengo un background Un poco denso Yo es que me gusta el disfraz Y luego te trae las orejitas Es que qué monas Puedes ponerlas así Yo es que soy una persona aburrida Y las dejé así Pero la verdad es que Como que son divertidas ¿No? Son divertidísimas Qué gracia Luego Aparte De eso Para tú cerrar Los puñitos Te traen unos Unos gemelitos Unos gemelitos De conejitos de playboy Es que o sea No estoy bien Con sus gemelitos De conejitos de playboy Qué fantasía Luego además te traen como Un ping Que lo estaréis viendo en la imagen Que es eso Del conejito de playboy Que me encanta Y luego también te trae Hasta El pompón El rabo del conejo O sea Es una maravilla de disfraz Es súper completo La calidad es increíble Es buenísimo Que te lo pones ahí Como tú quieras En el apartado Donde tú quieras Es maravilloso Me ha encantado Pero Como es el negro Es el El de mis sueños Pero por desgracia No estaba muy cómoda Me pillé también El que es La versión Pues en terciopelo Rojo Que aquí estáis viendo Claramente Pues el Pink que os decía Que os lo podéis poner Donde queráis también Es que me parece un disfraz Muy gracioso Y muy Muy completo Este tiene un escote Increíble El otro me encanta El escote que tiene A ver Si que recomiendo Que de verdad Al final te pongas Un poco de tape Aquí en el pecho Porque es que si no Yo estaba nerviosa Pues se me había Un pezón grabando Porque el escote Es muy prominente Este bueno En este chica Es que tienes un escote Hasta el ombligo Me encanta Y este chica Ya se me hizo muy cómodo Para ponérmelo O sea Este sí Este ya entramos En los disfraces fáciles Y cómodos de poner Este te lo puedes poner Solita en casa Porque al final Es como un material Muchísimo más elástico Es muchísimo más cómodo Y luego por debajo También puedes Abrocharte Y cerrártelo Por debajo Muy cómodo Para ir al baño Por ejemplo Me encanta Este me ha gustado mucho Y me hace gracia Que sea pues por supuesto Muchísimo más cómodo La verdad Con los mismos Mismos complementos O sea Solamente cambia El corpiño Pero los complementos Son los mismos Mismas orejitas Mismos puñitos El cuellito Todo 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 es igual La colita Ya veis que yo Este se lo he puesto No se lo he quitado Ya veis Es lo mismo Pero En otro tipo De corset Al final Veis que el de color negro Es increíble Chica El mejor disfraz De la fiesta Lo que pasa es que Para mi era incómodo Quizás si lo hubiera pillado Una tía más grande Pues ya estaba Pero ya confiada Ahora paso a enseñaros El de bruja Que es chulísimo También Que bueno Te trae para empezar Este gorro Que me encanta Porque tiene muchísimos detalles Así como sus tiritas Este es como que En color morado Hay muchos disfraces De bruja En la web Este me ha gustado mucho Porque me parece sexy Pero no es too much Me ha parecido chulísimo Que por cierto Yo estos disfraces Los llevo con medias negras Pero por el hecho De que creo que Les sientan muy bien Como que complementan El look Es más Normalmente Las colecitas playboy Llevaban medias negras Un poquito más finas No tan tupidas Como las mías Pero sí que llevaban Ese tipo de media Y a este disfraz Yo creo que también Le queda muy bien Una media tupida Porque en realidad Si vas a ir con esto A cualquier sitio Pues chica Me vas enseñando El culo Porque Me vas enseñando El culo A mi no le importa Pero por la calle Pues no sé No sé Pero el gorro Como es Soy la profesora McGonagall Puede ser O sea Me encanta Como vas sirviendo Joven American Horror Story El caso es Que luego también Trae este body Que es muy cómodo Que otra vez Puedes poner Todo tú sola en casa Eso me da felicidad Y ser una mujer independiente Este en este caso Es este tipo de body Que no tiene debajo Para abrirse Pero bueno Chica No vayas al baño Aguantas Y es muy divertido Porque al final Es como moradito Un color muy de bruja El morado El verde Y tiene pues al final Por encima Este relieve En terciopelo Como de telarañas Que está chulísimo Este me parece chulísimo Este es como que sí Que el que yo me pondría De nuevo Me encanta Es un jugador Que tiene un poquito así En punta Lo que sí Al final No sé si es porque A ver No sé si es porque Yo tengo barriga No sé si es porque Tengo el torso largo No lo sé No lo sé No sé ¿Vale? Pero a mí Sí que noto Que se me iba cayendo Un poquito Y que de nuevo Es quizás un body Que recomiendo Que os pongáis Pues un poco de tape Aquí Para que no se os mueva Si vais a realmente De una fiesta Bailar O whatever Entonces Pues sí Yo tenía mucho cuidado Al grabar Pero sí que al mismo tiempo Se me hace uno De los disfraces Más cómodos De nuevo Está simpático Pero es que lo que es lo más De este disfraz Este corpiño Que es precioso Bueno Por detrás Lo ajustas como tú quieres Para darle un poquito De unos centímetros más De talla Al corpiño Y luego tal cual Lo abrochas Como si fuera Pues de este tipo De corsets ¿No? Que tienen este tipo De cierre Y guau tías Este me encanta O sea Este me parece Lo más Porque es chulísimo Así como de falso cuero Y por supuesto ¿Cómo es esto? Me encanta Entonces También tiene Como esta parte así ¿Veis que la tela Está como eso Como en dos picos Anclada? No sé Me ha encantado el diseño Porque no es como Que te cubre el culo Y ya Es como que hay Una pequeña caída Que como que le da más Una caída más bonita A la tela Es precioso Este me parece Como sensacional Porque es muy sexy Es muy cómodo Y llama mucho atención Mirad este gorro Eh Chica Chica Que soy Soy de coven Claro que sí Sí soy Me ha encantado Me parece uno De los más Como cómodos Y al final Resolutivos Y chica Es Halloween Una bruja en Halloween Está Básica pero sexy Siguiente Y último disfraz Que se trata De este disfraz De ángel En tono plateado Que me encanta También Este también Me lo he podido Colocar sola Eso me hace muy feliz Lo tenéis también En dorado A mi me ha gustado Plateado Yo soy una chica De dorado Pero no sé Como que se me hacía Muy raro El disfraz de ángel Dorado Era como muy llamativo Este me ha gustado Un poquito más El plateado Para que sepáis Que tenéis Las dos opciones Pero es chulísimo Es muy cómodo También Este también Te digo Que es rollo Con una camallera Por detrás Pero por debajo No te lo puedes Quitar Es como si fuese También te trae Como una braguita Este disfraz Yo por el tema De la braguita Es como que al final Para que te lo pongas En ropa interior Yo me he puesto Ropa interior Porque Chica Es que no sé Para estar aquí en casa Un momento Y enseñarlo Pues ya está Pero que lo sepáis Y luego al final Tiene pues sus aritos Esto lo puedes abrir Lo puedes ajustar Más o menos También te trae Estos acabados Para que le pongas Unas medias Si quieres Así sexy Aquí no me he puesto Medias La verdad Así que unas medias Colocarle Pues le irían bien Pero yo no tengo De eso Entonces Para que sepáis Es de muy buena calidad De nuevo Este no me hace Sudar tanto Aunque el material similar Al dedo Al dedo De manos tijeras Este se me hace Bastante más cómodo Y no he sudado tanto Y luego También te trae Accesorios También te trae Sus accesorios Sus dos manguitas Plateadas a juego Como para que te cubra Un poquito Lo que es el antebrazo Hombre Supongo que el antebrazo Porque a mi esto De aquí No me pasa También te trae Su coronita Para hacer la manualidad Te lo juro Son estas super alas Son increíbles En verdad O sea Tú te las colocas Como si fuera una mochilita Aquí como veis Tiene aquí este pelito Gracioso también Me gusta Y estas son plumas A ver Yo quiero pensar Que son plumas falsas Rollo Son plumas Parecen de verdad Pero quiero pensar Que son falsas Ok Vale Pero son muy realistas Y luego las han pintado Por encima de plateado Es que es chulísimo Son enormes Es que no me entran en el vídeo En los clips no me entran Como son Son chulísimas Es muy guay También O sea Son disfraces de muy buena calidad Chicas Ya es lo que os digo Al final Es un disfraz Que no vas a encontrar En una tienda Ni en un Una tienda de disfraces Así como Ya sabéis Cuál La típica tienda de disfraces Que no voy a decir el nombre Pero que encontréis disfraces Como más baratos Más asequibles Y tal Aquí estamos hablando De una calidad Pues Importante Importancia a lo importante Mirad esto Esto es chulísimo Y no son de plásticos Que están muy guay chicas O sea Me ha encantado Así que esto también Me ha gustado un montón Me ha parecido chulísimo Y también es bastante cómodo Así que nada más Hasta aquí El vídeo Ha sido pues Más breve Porque hayan sido Cinco disfraces Aunque creo que me he enrollado Muchísimo Ya os digo De nuevo Son disfraces De una calidad Diferente Os hago este vídeo Prontito Para que os dé tiempo Si os ha gustado alguno Que vayáis a Pillarlos A la web de Fashion Nova Yo os dejo aquí abajo Los enlaces A todas las prendas Que os he enseñado Y nada más Que espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si es así Dadle like Suscribíos Si aún no lo habéis hecho Y dadle click a la campanita Para recibir una notificación Cada vez que yo suba Un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo Adiós Adiós